El Papa ya está en Egipto. El pontífice, que permanecerá dos días en el Cairo, participará en una conferencia internacional para la paz con líderes musulmanes. Francisco fue recibido por el primer ministro del país y por varias autoridades políticas y eclesiásticas egipcias. Su visita tiene lugar tres semanas después de los atentados contra dos iglesias coptas en Tanta y Alejandría, en el norte de Egipto.